¿Grabando? Dale, dale Aquí venimos, aquí estamos en El Salvador muchachos Ya estamos en nuestro country My country Where's my frogs? Caminamos, si que importa Si En esta selva Hay un saludo ahí para su familia allá en los Estados Unidos Si Si no salgo de aquí Que tienen mis papeles Quiero que me tierras en El Salvador por favor Estamos en El Salvador, what the fuck? Sigamos, sigamos, pero explorando el Salvador Entendiendo a gente Miren la guacachía que está allá Miren estas plantas prehistóricas Aquí está nuestro amigo Will Fuck you Hay tantos pollos Hay muchos pollos, what? Bueno hijo de puta, vos maldito vení cabrón Vení, vení 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 O que hay ahora o coro ahí, por favor Esta no da proo ahí, cara Va, tomámos un video de mí Vamos ahí como un ¡AhAh! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí está! Estamos bulliendo... Bigfoot ¡Ahí! ¡Generet! ¡Se me está yendo! Ya paraste, fat buda ¡Ya me cansaste! jejejeje ahorita estamos entrando a la civilización ya salimos de cerro el olla oye vamos para el monte nuevo jejejejejejejeje es pero más que esto crees que y joder y 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